¿Algo me desbloqueó? ¿Algo me desbloqueó? ¡Ladrón! ¡Qué tarde, güey! Mejor imposible, ¿están los tres ahí? Me voy a casa yo. Y un Jonah, Frank, gracias por ser el caso. Jonah, gracias por ser el caso, brother. El Jonah, siete meses como colaborador de la página, Jonah, ¿eh? Siete. El Facebook diga lo que quiera. Yo con T7, loco. Yo con T7. ¡Leo! Gracias por ese like, Leo. Frank. Elmer es un buen constructor, me ayudó mucho. Lo sé. Lo sé. Elmer es crack. Elmer es crack. Vos también sos crack. Miguel también es crack. El Jonah también, Anzio, es nivel... Nivel Dios, no. Nivel Hacker. O sea, Noob, Pro, Dios, Hacker. Ahí está Jonah. Pero Elmer sí, Elmer es... Lo que le pediste lo da. ¿Terminaron el pixel art de Marco? No, no lo terminamos, Miguel. Estamos recolgados con eso. Noob, si vieras cómo tenemos el spawn... ¿A dónde, Elmer? ¿A dónde, a dónde? Quiero ver. Decime a dónde y voy a ver. El spawn de Fran debe ser. En el realm de Fran, me imagino, ¿no? Tenemos que hacer algo en este camino, güey. Es interminable. En el realm de Fran, me imaginaba. Bueno, Fran, ahí está, boludo. ¿Viste qué tanto que hablamos? Ahí la gente va yendo con vos también. Y eso está bueno, compartir. Mirá quién vino. Vino Elmer. Ya está acá. Bueno, ayer a la tarde jugamos... Jugamos Worson, DMZ, DMZ con Luisito. Un desastre fue. Ayer a la tarde fue un desastre. Me cuelgo mucho hablando con los que vienen... Y termino haciendo cualquier boludez. Cuando juego al Worson, tengo que estar concentrado. Y no puedo, porque si me escriben y me hablan... No, gracias a vos, Fran. Vos fuiste colaborador. Eso vale un montón. Vos fuiste colaborador, brother. Me ayudaste mucho. Quiero que lo sepas. Puesto número uno lo tiene Jonah. No se lo saca nadie. Es imposible ganarle. En cuanto a donadores se refiere, ¿no? O sea, los donadores son importantes. Pero también es importante que la gente venga, se quede, charle. El Elmer el otro día me mandó una foto de su hijito. Eso también me encanta. Está chido. Así que me alegro, Fran. Y bueno, tenés que ir viendo los que... O sea, el Elmer, el Jairo. Vos ya sabés que jugás con ellos y no te va a faltar ni un alfiler. Luisito, Jonah... No te va a faltar absolutamente nada. Pero bueno, al resto de la gente hay que avisarle. El que se manda una se va, Fran. Es así. El que se manda una... Nos vemos en el corzo, decimos acá. Nos vemos, chiche. El Jonah, qué grande el Jonah, boludo. Qué crack. Mataría, mataría conseguir un poco más de esto. ¿Qué haces, enano? Fran, yo te veo desde mi otro teléfono. Así que siempre tienes un viewer. Siempre. Eso vale oro, Fran, también. Ya te la encendí, Luqui, eh. Para que no pierdas tiempo. Eso vale oro, che. Porque eso también me ayuda... Para el siguiente nivel... Creo que veo a cuatro personas ahí. Me dice el Facebook que están mirando. Para el siguiente nivel necesito 10.000 seguidores... Y 600.000... 600.000 minutos reproducidos. Para tener publicidad en mis videos... Y ganar un manquito más. Eso a esta altura para mí es imposible. Ya solo pensar 10.000 seguidores... Elmer, se le extraña a Jairo. Tal cual. Se le extraña y muchísimo se le extraña. Brandon. A ver este. Este no tiene nombre, eh. Ninguno de los dos. Este, tampoco. Camper. Listo, ha pedido el Luqui. Creo que están acá. Esta tiene nombre. ¿No la puedo renombrar la etiqueta? ¿Zombie? Pará, maldición. Tengo un montón de cosas en el inventario. Oye, pa. ¿Tienes casa en el server de Frank? De Frank, no. Todavía no, Yona. No tengo casita ahí, brother. Me parece muy bien, enano. Ya me la voy a hacer, Yona. Pero quiero seguir laburando acá, brothercito. Quiero la... Muy bien, enano. Muy bien. Acá estaban las bolas de nieve. No manches. Entonces tengo que señalizarlo, esto. Bolas de nieve. Bien. No, Yona. No tengo casa. Ya entraré en algún momento y empezaré a trabajar ahí. Pero quiero seguir acá un rato. Me estoy muy atrasado. Te vienes conmigo. Ando haciendo una casa acuita y subarse bajo el agua. Bueno, puedo vivir con vos. Eso sí. Pero ahora no voy a jugar ahí, brother. Quiero darle acá un rato. ¿Sabés? Estoy muy atrasado. Y ya son como 20 stream con la misma temática. Y porque no me pongo y lo termino. ¿Entendés? Wata, wata, wata. ¿Las plumas dónde van? Ni yo sé dónde van las plumas. Qué quilombo. Pensé en ponerlas acá porque está esto y hago las flechas. Bien. Bien pensado. Bien pensado. Comida. Pero sí. Cuando entre. Cuando entre ahí. No sé si nos jugamos ahí. Hoy vemos. Si vienen seguidores y empiezan a preguntar en el chat. Si jugamos en el de seguidores. Voy a jugar ahí. Pero si no viene nadie. Me voy al de Fran. Y nos vemos ahí, Yona. Como que la voy a cocinar la comida. Ya fue. Sí. Estamos bien. Y sandía. ¿Dónde está la sandía acá? Me quiero buscando. No sé si hay los santos. Yo entro a joderte un rato. No, no vengas a joder, brother. No vengas a joder que estoy, mirá. Necesito avanzar. A cocinar, viejo. ¿Te imaginas? Porque si no llamo... A ver, usa el... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo no le jugamos. Yo no le jugamos. Poner esto acá. Y ya me voy a laburar. Bueno, Luis me consiguió un montón de esa madera también. Así que gracias, Luisito. No sé bien qué voy a hacer ahí abajo. Pero algo voy a hacer, Lukey. Esto no lo voy a usar. Esto sí. Esto también. ¿Qué hace Shona, querido? No, Shona también, Anzio, Lukey. The one and only. Shona, Tani, ¿quién más? No, mirá quién es. Mirá quién está. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Qué pasa, brother? Acabamos de noche, terminé mi casa. ¿Cómo, Marcos? Noche, terminé mi casa. ¿La terminó? Entre comillas. Bien, ahí. Ahora lo voy a ir a ver. ¿Qué decías, Lukey? Yo le decí a Iván, Fran. Dale, ¿qué le querés decir a Fran? Aquí va a morir alguien, ¿eh? No, no es Fran. Es Marcos, Lukey. Sí. Aquí va a morir alguien, ¿eh? El mejor video que vimos en la historia del mundo, Marcos. ¿Vos lo sabías, no? Ah. Sí, boludo. Fue épico ese video. Sí, pero parecía Silent Hill también. Pensándolo bien así. Impresionante, boludo, de la tormenta. Para subirlo a YouTube. ¿Lo tenés el video todavía? No, ya no cambié el teléfono. Ah, boludo. Tenés que hacer otro de eso. Sí. Nada, pero ya no trabajo más ahí. Ya va a llegar la oportunidad. ¿Quién dejó? Ari, gracias por ese like, brother. Jona, voy a jugar un rato con el noob y luego entro al de Frank. Ahí está, mirá. El Jona se reparte. ¿Vos vas a entrar, Marco? Ya estoy, boludo. Ah, mirá. Hace rato. ¿No me avisó? Ah, sí. Estamos acá. Estamos acá. Ni me enteré, boludo. De rato, eh. No. Vamos, Lucky, vamos. Ah. El stream imaginario. Dios mío. Acá le voy a poner roble en el piso. Mejor dicho, terminé el techo de mi casa. Más bien de la piedra brillante. No manches, wey. Junta a esta chingada. O sea, ya la terminé, boludo. No, le decía a Jona, eh. ¿Qué, terminaste tu qué? El techo de mi casa. Ahora voy a ir a ver. Espera que termino acá. Entre comillas, terminado. ¿Por qué entre comillas? Hay algunos lugarcitos que faltan todavía darle retoque. Ahora voy a ver, ahora voy a ver. Pará que estaba el Jona acá, ni lo saludé. Ni lo saludé al Jona. Estoy con esto. No veo la hora de terminarlo. No sacaba más. Es impresionante, wey. Qué linda troleada. Ahí vino. Ahora sí. ¿Qué pasa, brother? No pasa, no pasa, no pasa. Los expedientes secretos X. Sí, looky, sí. ¿Qué pasa, Jona? Tanto tiempo, eh. Ya estamos, ya estamos. ¿Cómo está aquí? ¿Eh? ¿Cómo está aquí, no? No, ayer no. Antes de ayer jugamos. Ayer jugué Worson con Luisito. No puedo hacer esto, pero estoy lleno de cosas, loco. Mirá, ponen unos bloques, unos cofres. Che, ¿quién es este Tokio? ¿Qué onda? Elmer. ¿No? Elmer. Ah, Elmer. Claro. ¿Todo bien con el chabón? Es un crack. Se porta bien, ayuda. Siempre está. No veo nada acá, no veo nada. Como que nunca se termina, wey. Y Luisito me decía, che, pero tenés mucha madera de jugo acá. No, no, pero no va a alcanzar, Luis. No va a alcanzar. Bueno, no, la meto que dos cami pico. Ahí está. Bueno, ahora seguimos con este pasillo. Sí, ¿ya mataron al dragón, no? No. Todavía no. Acá no. Hicimos un día un one block para boludear y lo terminamos matando ahí con el Jairo. No, es siempre que he visto un video de que mataron al dragón y dije, ah, lo mataron sin mí. Ah, no. Pura casualidad. No, es pura casualidad, dije. No, o sea, ni entraba en el video de tomo. Jeje. Sí, era un reel. Era un reel. Cortito. A ver, ¿dónde dejé mi pico? Aquí, da. Sí, en un ratito te voy a visitar porque tengo que arreglar el piquito. Así que voy a andar por ahí. Uy, sí, mi granjita falta agregar todavía, o sea, falta arreglar todavía unas cositas nomás. Okidoki. O sea, falta hacer automática, pero me faltan esas cosas que están en el Nether. ¿Qué es? Lo que te da mucha experiencia en el Nether, no me acuerdo el nombre. Cuarzo. El cuarzo, ahí. Está loco el Elmer. Pelea épica con 8 Weir. Dice, sí, dale. Yo le voy, yo le voy, ¿eh? Adentro de tu casa, Elmer. No, yo no, ni en pedo, boludo. Hoy es domingo chill, muchachos. Hoy es domingo chill. Mañana puede ser. Yo esta noche voy a juntar las cabezas de... Y esa noche puedo juntar las cabezas, ¿eh? Dale, y te lo dejo con mobs entonces, ¿eh? Sí, me lo podés dejar de un mobs. Ya viste que hay un camino que va directo a una fortaleza, ¿no? En el Nether. Sí, sí, sí. ¿Tenés espada con saqueo? Sí, tengo una espada con saqueo. Listo, ya está. Problema resuelto, Mario. Saqueo de rompibilidad. No sé si va a venir, güey. No creo... Anoche encontré 34 de este... Ancient Debris. ¡Uh! Tarpado, güey. Y esta noche me hago full leadar. Vámonos. Oye. Bueno, ¿alguien quiere diamantes? Yo, regalame. Si quieres regalarme, bienvenido sea. He gastado tantos diamantes en herramientas en este proyecto que tengo. Hoy tengo para regalar, para vender. Para vender, ahí ya tiene otro color la cosa, ¿eh? Dos diamantes por dos diamantes. ¡Ah! ¡Qué buen trato! No es un precio rezonable para mí. ¡Qué buen trato, loco! Pum, 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 pum. No vino nadie hoy. Es un stream triste el de hoy. Porque estamos todos aquí. Sí, creo que sí, ¿no? Estamos todos jugando. Elmer, pongámonos de acuerdo para ir por el dragón. Tiene que estar Jairo, por favor. Tiene que estar Jairo. ¡No, manches, güey! Ahora quiero que esté Jairo. Bueno, ahí yo, Nailby. Tenemos que estar todos, ¿no? Yo digo que... Cuando es Semana Santa, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Porque todo tiene equilibrio y ahí es posible que falte a alguien. Sí, es verdad. ¿Es verdad? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Tum, tum, 30. Y va a ser en abril. En abril. Falta bastante igual, ¿no? Y sí, pero... Vamos a hacer unas cuantas cositas, menos tanto todavía. Yo creo que sí. Y vos dijiste... Como vos dijiste, no hay que apurarnos, loco. El juego se explota. Y Minecraft hay... Claro. Claro. Hay gente que está muy apurada. Y no me gusta a mí. Tengo que terminar mi túnel ahí. El que pasa con las vías por debajo de mi casa, che. Yo te lo puedo hacer, loco. No tengo... No tengo nada para hacer igual. O ya. Y si querés lo vemos... Si querés lo vemos juntos después. Ojalá que termino acá. Que... Mi pico... Mi pico está full. Pongámonos de acuerdo para ir por el dragón. ¿Qué opinas? Opino que un cachito más. Como decía Marcos recién. Quiero terminar esto, muchachos. Quiero terminar esta chingada una vez. Pero bueno, tienen... Tienen fechas. Yo creo que tiene que estar Jairo. Pero no podemos dejarlo afuera, eso. Exacto. Tenemos que estar todos. Por cierto, qué pelea épica, ¿no? Si alguien necesita algo, me avisan, dice Elmer. Y estás jugando, ¿eh? ¿Qué pasó? Entraste a mi casa, loco. Y yo justo me fui para la tuya. O sea, en mi portal. ¿Quién está viniendo acá? ¿Alguien quiere bambú? Tengo un montón. Voy a desforestar todo esto. Cualquier cosa te aviso, pero podría ser, ¿eh? ¿Estás en tu casa, Guille? Estoy abajo. Si en mi casa seguís, atravesás los cultivos y va a ser una escalera. Bajá por ahí. No termino más esto, güey. Pero lo quiero hacer. Ya es demasiado tiempo con esto. ¿Viste dónde están los cultivos con las colmenas? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, seguí. Seguí. Vas a ver que hay una escalera pasando los cultivos. ¿Derecho o para la izquierda? Derecho, derecho. Más tirando para la izquierda. Ya, ya, ya. Eso. Ya, ya, ya. Marquito, ¿te cambiaste la skin? ¿Ahí? ¿Yo me cambié la skin? Ay, no, cargó mi skin, güey. Pero en lo cual tiene cositas. Ah, no, no tiene nada. Bueno, ¿qué tenemos que romper acá? No, acá romper todavía nada. Lo que... Pará. ¿Me necesitas madera? ¿Madera? ¿Me conseguí de jungla un poco? Eso sí me ayudaría, brother. Eso sí. Si tengo mi hacha. Si tengo mi hacha. Si no te presto la que me diste vos. Pero cuidala, eh. No, la mía está recheta, la que tengo ahora. Más cheta que esta. Más cheta que esa. O sea, de acá donde estoy yo. Mirá, date vuelta. De acá donde estoy yo. Para ahí, para donde fuiste vos. Podés sacar árboles. Menos los grandotes. Ese grandote de ahí, de jungla. Ese no, ese de Halo. Pero los chiquitos. A ver, este chiquito, ¿no? Los chiquitos, sí, mirela. O sea, mierda me ayudan. Es una gran ayuda. Dale, dale. Acá tenemos más de esto. No sé qué voy a hacer con tanto material así, boludo. Y yo me voy para arriba por acá. Una oveja. Mirá la oveja, mirá la oveja. Mirá, mirá. Quedo con el culo ahí colgando. ¿No? What? Otro pvp, dice. Quiere pvp. Yo sí le hago pvp a Fran, ¿eh? Para, voy a... Activo mobs y arreglamos herramientas. Yyy, yo estoy cheto también. Yo también voy a arreglar cosas. Voy a activar 5 minutos, ¿eh? Gracias, Dani, por ese like. Y gracias por compartir, brother. Y sí, vos te vas por arreglar tu cosa y yo te voy a juntar la madera acá. Dale. ¿Dos stacks? Sí, dos stacks de madera. Si podés ser de roble y de jungla, te lo agradezco, loquito. Hola, Dani. Hola, Dani. Dani. Dani troll le mandó el Elmer. Sí, ya lo conocés El Dani es ultra trolero Voy a Leventar a este árbol que está más lejos Y es grande Dale papu Está muy lejos De todo ¿Y quieres madera de jungla? Yo Si hay De jungla, bienvenido sea Ah, pues a quitarlo de mi casa Acá lo voy a quitar Okidoki Ya lo estoy juntando yo Ah, vale, vale No importa, si hay más Bienvenido sea ¿Por qué? ¿Qué pensás hacer John ahí? Eh, lo creo verás Ok, sorpresa Una sorpresa de John Sí, mejor no hay que acercarse a su casa No, porque se enoja Hola Dani ¿Cómo estás Dani, brothercito? Buenas tardes, buen domingo Buena vida Que Dios te bendiga hermano Ojalá que esté todo bien La verdad no tengo ni idea Lo que voy a hacer Bueno, pero algo va a ocurrir Algo va a ocurrir Algo va a pasar No, no, no te caigas No, no te caes No, no quiero No, no quiero, no quiero No quiero quedarme Mucha tierra, güey Cantidad de jungla Voy a usar madera jungla Al morir ¿Y contra esta? ¿Sale suficiente o más? Lo que vos me consigas Si tenés ganas Bienvenido sea En un momento me vas a decir Bueno, me pudrí de conseguir madera Uy, eso no va a pasar nunca Vete Que grande Con la de la chachetada Mejor todavía Sí, porque estoy juntando Carnecita también un poco Vamos a cerrar acá Uy, lo que sí me olvidé Me da encantar mi casa Yo todavía no encante nada de armadura Yo me debería poner de reparación ¿Qué está haciendo de noche? Sí ¿Qué? ¿Qué me va a la oscuridad o qué? Ahí no Ahí Ponle Ponle el edificil Ponle el edificil No, dale No rompan los huevos Después termina explotando el creeper Como esa vez En la granja de hierro Y no funciona mal la granja Boludo Ponle el edificil Se hacen Se hacen los polentas Después queda el mundo todo roto Guión bajo Tenés que apretar El shift Apretar shift S Y apretar el guión común Este Ahí No tomaste Ni yo sé cómo se pone el arroba Todavía Claro que sí Claro que sí Luki Claro que sí No termino más Lo que sí Lo que sí voy a necesitar Va a ser mucho hilo Mucho hilo Opa Hilo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tampoco Es una locura Hacer la bandera de cada país De lo que jugamos acá Mira Mira ¿Te imaginas? No me la sé No yo No yo tampoco me la sé Pero ahí viendo un video Del rosquito Ahí se puede Tampoco Tampoco Bueno Tampoco 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 crack pero a ver más árboles allá veo más bueno le voy a poner mobs muchachos y me voy para lo de marcos metele ey yo estoy acá donde estabas vos si 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 ahora que quiero ver si el fran si ya están listos para eso el fran creo que está viendo directo, fran le pongo los mobs para que arreglemos las herramientas en los de marcos o que ten cuidado porque se le va la vida porque todavía no arreglé esa parte no pasa nada ya van a ver lo que tienen que hacer porque los ítems no se van para los cobros de abajo y destruidos a parte para hacerlo automático anoche no la terminé porque me dio un sueñardo porque estaba minando anoche jajajaj me dice 6 estad de diamantes como el 34 de de este ancient burris parpado loco estuviste minando eh y si y si porque me fui a conseguir eh piedra brillosa para mi casa al techo y de paso me conseguí a sionder y no me voy a ok voy para tu casa marcos reventando camas a full como habrá quedado el nether no me fui a hacerlo muy lejos épico cuantos minutos de directo llevas franco 28 minutos con 40 segundos franco que haces brother hoy si se juega minecraft eh 28 29 minutos de directo llevamos mirá voy a tope el minecraft con los pibes minecraft con los pibes cabrón ok me voy para los marquitos a visitar su casita ahi le pongo mobs fran ahi le pongo mobs vamos a arreglar las herramientas necesito no me hagas explotar creeper en mi casa marcos eh tu sabes no 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 estoy muy lejos de tu casa osea se puede explotar porque van a venir por mi ok aparte me iré sin armadura franco ya entró a estar en suscriptores estoy en el de suscriptores después se juega en el de seguidores franco no mirá este debe ser de marcos el alay con carbón es tuyo no marcos No, no sé ni de quién es Está ahí hace 15 años Ah, es de Luqui, acá me lo está diciendo No, no creo que era de Luqui Era de Luis ¿De Luis? Se lo choré a Luis Gracias, Elmer Pero se lo choré cuando vino a visitarme Nada que ver otra cosa, eh Qué maldito, eh Son malditos Y acá hay otro, lai Bueno, uno es de Luis, eso sí sé No, Franco, no lo pude ver Porque no entré en el seguidor todavía, Franquito A ver, tu techo, Marcos Todavía no entré en el seguidor, Franco Ayer jugué Warzone Y hoy arranqué acá, así que ¡Nuu! Y tenés un panda marrón, loco Está re cheto, eh Sí El tomboy A ver esta parte Uh, esta también está chetao Bienvenido a ovejalante No No, no es al final Sí, estoy viendo Se te va a relaguear, hijo, eh No, pero no es al final A ver Bienvenido a ovejalante Sí Se te va a relaguear, enano Ahí está la abeja rosa Mirá Laborito se tomó el Marcos ¿Cómo? Nada Yo no hay que nada Ah, bien Voy a activar los mobs, entonces Pero los quiero activar cuando esté adentro de la cosa Para no romperte nada Cuando entras al de suscriptores Estoy en el de suscriptores Este es el de suscriptores y colaboradores En el de seguidores Dentro de 40 minutos, más o menos, Franco Cuando termino en esta En esta real 35, 40 minutitos Y ya nos vemos ahí en el de seguidores Activo los mobs En el de seguidores puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Sí, pues, te digo Cuando estaba con mi otra cuenta ahí Guau, te digo Está volando un pibe ahí ¿En serio? Sí, está reloj a la cosa Ay, mira, estoy saliendo La famosa licuadora de Marquitos Solo entran los de seguidores para ver las cosas que hice, porfa Bueno, dame un segundo, Franco Dame un segundito La licuadora de experiencia La licuadora de experiencia, señor ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? Voy, Dani, voy Vamos a ponerle un cartel que diga La licuadora de experiencia La licuadora del Marcos Tiene que decir ahí Ah, ya está amaneciendo Ay, se va a acabar de todo Ahí voy, Franco Bancame un toque, brother Me tenés que pasar coordenadas, Franco Esto sí Mirá el Dani ¿No vas a jugar Warzone hoy? Ah, me encanta, Dani, me encanta Nunca cambies Franco, es en la base ¿En cuál base, Franco? ¿Donde vive? ¿Donde vive Jairo? ¿Donde yo estaba haciendo mi casa flotante? ¿Donde Spawneat? Se ríe el Dani No, mirá que yo estaba lejos, eh Yo estaba re lejos En mi casa, dale Franco Ahí entra un segundo Este ni tiene nombre Ok Le saco los mobs Ok Pues el Fran acá no está Dos minutos más Dos minutos más Vos Ahí está Ahí voy, Franco Entonces Ahí voy a mi casita Vamos, vamos, vamos Experiencia, experiencia Pobre Loro Cayó ahí adentro Está épico esto, Marcos Qué laburito, eh Sí, cuidado Sí, cuidado Épico pato Sí, boludo Ahora, las cosas que dropean los Piglins ¿A dónde van, Marcos? Con ese sistema de embudo que hiciste ¿Dónde los guardás? Sí, ahora debe de ir a un lugar Pero por eso te digo que el paro Que el paro del Velo Y el laborista está ahí Que el Vicky, que lo meten Y ya queda Comparen el cofre Sí, pero es para que sea automático El saco de con el La covena es automática Para eso Sí, por eso me falta el cuarzo todavía Para hacer los comparadores Necesito como Veintipitos Necesito más o menos Unos cuantos Eso lleva piedra cocinada Después Los palitos La antorcha Repton Y el cuarzo Ok, vuelvo para casa Noche estaba consiguiendo unas cosas Y me cansé y me fui a minar Porque yo necesitaba cosas Y parece que minaste bastante, eh Por lo que se cuenta en el barrio O el cartel Uy, no tengo comida, güey Empezó Empez a las unas Y te digo que Amaneció toda mi casa Hasta las 5 Más o menos Te digo ¿En serio? Estoy forrado en oro ahora Estoy forrado en oro Terrible Yo a las Me estaba A las 5 de la mañana Me estaba acostando recién, boludo Tuvimos un cumpleaños Y estuvo épico No hay cumpleaños Que no esté épico Después de fin de año, loco Sí Lo que tomé Por favor Impresionante No sé cómo estoy acá ahora A ver, a ver Algún Arbol grande Allá hay otro Allá hay otro Ok, vuelvo para casita Ah, no Me va a parar Voy a grabar Porque Franco Mirá que minó Que hace Jairo Gracias por hacerle caso Hola, bro ¿Qué cuentas el día de hoy? Hoy cuento que estoy con mi proyecto Ahí de ahí abajo Que es un quilombo Y que ya no sé Qué más tengo que hacer Estoy mareado Y la gorra Uy, Dani La lavé la gorra La lavé, boludo Porque ya Se movía sola Dani O sea Ni hablemos Vos me entendés A la noche Si vengo a jugar Worson Que ojalá que sí Que no me quede dormido Vengo con la gorra Brother Pero ya era Guau No le da la cabeza Sucia Eh, se fue el Frank What? Se pusieron de acuerdo Con Johnny Y nos abandonan ¿Eh? Acuérdate lo que te digo Hablando de eso Hablando de eso Para, para, para No, nada Todo bien con vos Pero quiero hablar algo La silla Gamer Que pegó el Shona Es Lo próximo que viene, boludo Humilde No, humilde Con luces a los costados Y le cambia el color, boludo RGB Full RGB No sabés lo que es Es un sueño La verdad Felicitaciones Felicitaciones, loco, eh Felicitaciones Yo lo agradezco mucho, la verdad No, boludo Mandó video Después te paso, Marcos, el video Ese es épico, boludo Y yo te vi en el grupo, loco Ah, es gordado, boludo Me había olvidado Uy, perdón No, que falta Respeto Y hace tanto que no Entraje Desde el 24 de la noche 25 de diciembre Que era mi cumpleaños Si no, mirá No, si Si entramos Jugamos juntos Esa noche fue un delirio total Estuvo muy bueno Si está Marcos Hay delirio Eso ya lo saben Y estamos todos Ahí jugando, boludo Si, si Estamos todos Todos los que me acuerdo Se picó todo Mejor no graves Dice Elmer Si, si, si El Dani GG para Jonas Claro que si, brother No sé a qué linda silla Dani Épico Uy, bueno Se picó todo No sé más cuánto Está de madera Tengo Porque tengo un montón Bueno Demás está decir Que se lo merece El muchacho ¿No? Yo pensé que Sobrevivió ¿Eh? Sobrevivió Digo Sobrevivió la silla Porque llegó tarde El paquete Ah, es verdad Boludo Con eso del coso Del incendio, man Qué bajón Una desgracia Con suerte Ahí voy Ahí voy, Franco Quiero ver lo que hiciste Y sigo acá un ratito Esperame un cachito, Franco El stream es así Está dividido Uy, no tengo cama acá No manches Bueno, seguro voy a aparecer acá Vamos a ver lo que hizo el Franco Y vuelvo con ustedes Veamos Que ya me lo pidió varias veces Y No le estaba dando pelota ¿Qué, Marquito? No, no, no No Who are you On mine On the launch ¿Se hicieron un faro de diamantes? What? Sí Está reavancado Por eso Bueno, acá tenemos Mirá Se hizo su casita Enfrente de la mía Yo no la terminé De la mía Me falta una banda Dice Jairo Oye, ¿Sabías que hay un perfume? Su nombre es Olvidona Búscalo en Google Es el perfume que hizo yo Granja de madera Si piensa que es de solo un tipo de madera No es así Para tener otro tipo de madera Solo pongo el bloque Hecho por el compa Chap 2009 Épico, brother Tenemos granja de madera Acá, eh Mirá Jairo El compa Chab Hizo granjita de madera Me gusta También plantó muchísimo Muchísimo bambú Toda la vueltita En la de seguidores Sí, en el de seguidores Sí, es fácil hacer una granja De madera también Acá tenemos suficientes Plantinas nomás Sí, que sí Yo tengo Creo que tengo un cofre doble lleno De plantitas De esas Mirá que linda la casita Che, pará Franco Quiero ver todo ¿Qué estás insinuando vos? ¿Querés que la hagas? Si tenés ganas Es un laburito, la verdad Y ese laburito Es como para dos Después hay que decorar No es muy linda Que digamos Y también necesitan explotar la TNT Y la TNT acá Ni un brillo no explota No, la TNT no explota Dice Franco Mirá dentro de la casa Jairo ¿Cómo funciona? Tengo diamantes de sobre Y los aldeanos ya tengo Hazlo funcionar, pa Ahora voy No tengo ni idea Cómo funciona Acá muero ahogado, ¿no? Guau Voy por acá Toqui, toqui Toqui, toqui, toqui Que buen laburito Se mandó el Franco, ¿no? Ahí voy, Dani Vamos a probarla No sé cómo funciona, la verdad Sus cositas Su hornito con hierro Su mesa de crafteo ¿Qué tenemos acá? Tengo un poco de batería Minería Guau, guau Con razón Hay más cosas abajo Si, si, estoy viendo Franco De a poquito Espacio de minería ¿Estás seguro Que hay más cosas abajo, güey? Subí Minería Minería Bueno, con esto Es suficiente Subí Me vuelve loco Sí, bueno Pasillos De todo un poco Para arriba Ahora cuando Cuando tiramos El stream acá Le Le damos Mucha más bola Acá muero ahogado ¿No? Recuperamos oxígeno Vamos para arriba Quiero ver cómo funciona La granja de madera Franco Buen trabajo Así haré mi casa Claro que sí Puse minería ahí De hierro Oro Y diamantes Eso es un capo Por Por capa Bien pensado Brother Muy bien pensado Y organizado Ok ¿Cómo funciona Franco La granja De madera? A ver Vamos a ir A arriba A ver No tengo ni idea Cómo funciona Nunca la usé Nunca la vi Ni nada Buenas tardes Vendo carbón ¿Qué haces? Luis Gracias por esas 10 Brothercito Mirá vos ¿A cuánto vendes el carbón? Porque ya tenemos Un vendedor de carbón En el En el real El Elmer tiene un negocio De pollos y carbón Gracias por esas 10 estrellas Hermano Muchísimas gracias Franco ¿Luisito Luis? Eh no Es Luis San Dono 10 estrellitas Y te lo agradezco mucho Loco Gracias por esas 10 ¿Cómo funciona La granja Franco Si podés Explicarnos Iluminarlos Crece el árbol Y hay que talarlo Ok Yo los voy a iluminar Dentro de poco Jejeje La risa malévola Ja 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 De nada ¿Qué hacen en el Minecraft? Y ahora mirá Yo estoy jugando En el otro Uy Tengo que volver al coso Este es el rhyme De seguidores En este juego Con seguidores Otra 10 Gracias Luisito Por esas 10 Ya van 20 Gracias Luis Muchísimas gracias Kevin Mendes Gracias por ese like Gracias por esas 10 Loco Ya tenemos 20 Vamos Luis Gracias Luis San Oye Ahí está la cantidad De estrellas Para el reto De hardcore ¿O qué? No Todavía no Jairo Estaba Vine a ver la casa De Franco En el rhyme De seguidores Y ahora me vuelvo Al otro rhyme Brother Todo lo que cae Se va a un cofre doble En los mundos hardcore En los mundos hardcore No se puede unir nadie más Solo esos boss Ni en pedo De hecho Si se pueden unir Varios personas Pero creo que en hardcore Es solo de Java No creo que en B2 Se pueda Hay un mod Hay un mod Que hay que descargar Shona Gracias Luis Por esas 20 Brother Muchísimas gracias Te lo agradezco De corazón Y acá estamos pasando El rato Brother Con los muchachos ¿Qué hace Tokio? Tokio ¿Dónde cree que está? Aguantar el copyright El papá Lo hice yo boludo Lo hice yo que copyright Si por eso el copyright No Ahí te cargan toda una canción El link Para ahí de fondo Gracias Luisito Por esas 10 Brother Muchísimas gracias Ya van 30 Loco Y el mundo hardcore Es muy difícil No tengo mundo hardcore No lo tengo todavía Ya veremos cuando Cuando lo hacemos Es algo que habíamos hablado Pero quedó en la nada Así que estamos Pura construcción Acá Mejorando estéticamente Lo que ya tenemos Luisito ¿Qué? ¿Qué? ¿Por el OneBlock Si se lo hicieron todo? ¿O qué anda? El OneBlock Lo terminamos con Lo terminamos con Jairo Sí, sí Completito Y con Luqui Con Jairo Con Luqui Sigo lleno de cosas Gracias Elmer Por esa Madera Bro Gracias por esa Por esas 30 Luis, eh Muchísimas gracias Gracias Franco Por ese likeazo Brother Fran Bueno Si te llevas a unir a mi real Me uno al Discord Para explicarte todo Dale Uh Que épico eso Con el Con el Con el Sí, sí Con el Jairo Con el Jairo Ahí está el Jairo Mate a un panda No me arrepiento De nada Uy Qué herida está esta casa Era la casa De mi enemigo Ahora ya no existe ¿Eh? Era la casa Del tipo Que me chorió Los libros Mirá Sí Era este tipo Luisito Gracias por esas 10 Ya van 40 Brother Te agradezco mucho hermano Escuchame ¿Querés jugar con nosotros En el de En el de seguidores? Pásame tu Tu Mindtag Y te agrego Mirá En 15 minutos Estamos jugando ahí Los que estemos O En el Riam de Fran Si Fran tiene lugar Pásame tu Mindtag Brother Estamos en Bedrock Muchísimas gracias Por esas 40 ¿Qué Marcos? Tengo miedo Tengo miedo Wey No tengas miedo Tengo miedo Wey ¿Por qué? Y ya sabe por qué Gracias Luis Te lo agradezco muchísimo Brothercito Cada persona No es dentro El Riam No Este no Este está lleno Acá no hay más lugar Al de seguidores Ah Si Ah No Ahí Tiene Si Este Riam No tiene más lugar Se llenó Y la gente que está No la puedo sacar Brother Ya lo sabes Estamos todos Uy Esta cabeza Es ilegal De conseguir Si Mirá Ay Ya no me acuerdo El nombre De este tipo ¿De qué tipo? Y el que te da unos estrellas Y entró en el stream Por un día No sé qué Luis Luis se llama No Este no El otro El que te había troleado Edwin Edwin Ese hizo su casa Agarré chetísimo Si No le rompan nada Hola a todos Saludos Hola a todos Saludos desde Colombia La mejor tierra del café Dubán Gracias por ese like Por supuesto Nadie lo discute eso ¿Eh? Que cafecitos te debes tomar vos allá Loco Que rico Bueno Y Y no Estoy acá en su casa No me mirando Que onda Porque Ya no encuentro mis libros Que me chorio Te chorio libros Decís vos Si Porque yo tenía Un cofre lleno De libros de reparación Y ahora no tengo Ni un Que raro Ya ni está el cofre Ya no están Ni los cofres Que estaban ahí Dentro Que raro Loco No Es él Porque yo sé Porque una vez No estábamos agarrando No a piña Sino que Sino que el vino Primero me quemó algo Y después ya me piqué Y me fui a su casa A quemarlo en su casa ¿En serio? No sé Pero Sí Pero O sea No se podía Propagar el fuego No Claro que no Ni lo voy a dejar Ni tampoco voy a dejar Que la dinamita explote Que por eso Que los dejé repillos A los que me trolearon En el de seguidores Los dejé repillos Porque habían llenado Toda mi casa De dinamita Boludo Estaban los cosos Puesto Pero no explotaron nunca Se querían matar Los bobos Bueno No te dejes La madera Dale Gracias Morquito Dios te bendiga No te dejes La madera Se abrió Ah entendí Acá te dejo La podés dejar En los cofres Que están acá abajo Donde estoy yo Laburando Gracias por ese like Dubán Luisito ¿Querés jugar con nosotros En el de seguidores? Avisá Luis Gracias por esas 40 Loco No sé Pero esta decoración Le queda hermosa A tu paisa ¿Cuál? Le estoy haciendo Una decoración Que acá nomás Fijate No 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 hagas cosas raras Broder Acuérdense Que el El que jode Reseteo el mundo Loco No me estarás Baneando con lava La casa O una cosa de esas ¿No? No No sé Qué grande Dubán Salud Acá estamos con el Marcos La mejor yerba Por allá Y con el Shona Los mejores picantes Boludo La mejor yerba Es Curupí Y que alguien Me lo discuta Curupí Es la mejor Boludo Es lo mejor Que probé Mira Me la trae de regalo Crescente Cuando viene de allá Siempre me trae un kilo Y No mames Es buenísima Con menta y boludo Lo mejor que probé Ahí te das cuenta Que la yerba de acá Es una basura Si boludo Es tremenda Bueno el landrecito El landrecito Si salgo Más o menos Está buena Y si Más o menos Digo por eso Bueno acá Acá te voy a dejar La madera Dale brother Samantha Gracias por ese like Muchísimas gracias por ese like Bueno ya que estás acá Te lo dejo acá Te da un cofre Y te tiro toda la madera Dale Ya Mirá En un ratito Me voy al río El de seguidores ¿Alguien viene conmigo O me abandonan? Ahora A mi Yo no estoy en el de seguidores Te agrego En esta cuenta Si, si Luisito Gracias por esas Diez Ya son cincuenta estrellitas Gracias brother Muchísimas gracias Se me fue el internet ¿Qué pasó cuando no estaba? Seguimos acá Luis Seguimos laburando acá Uy ven acá Tiene un montón de más Ese cofrecito que está ahí Es para vos ¿Cuál? ¿También? Ah, sí, sí, sí Épico Gracias loco Y mirá Vamos a multiplicar los recursos acá Seguimos, seguimos Luis A full Acá mejorando el Mirá todo lo que estoy haciendo No, no No veas eh Upa Eso estuvo bueno Fran Ok, seguimos, seguimos Quiero Avanzar un poco Con esto Antes de pasarme Al real de seguidores Te decía Luis ¿Querés jugar con nosotros En el otro real En el de seguidores? Pasame tu suelo En Minecraft Luis Y muchísimas gracias Por esas cincuenta hermano Ahí va Ahora picamos esto Y picamos esto Mirá, no sabía que se habían agarrado Con el Edwin ¿Quién eh? Y pasó esto un poco Con Marcos Después me quería pegar Y estaba desactivado El PPP Y me cae la risa Claro Pero después me puso Y después me puso lava Me estaba matando Con lava El pibe Después me piqué Y me desconecté O sea Esa gente no la quiero Yo sé Él dijo que no Pero a mí me troleo ¿Qué te hizo pa? Fue un día Que yo estaba en directo Me dice Oye Me perdí ¿Me vienes a buscar? Le digo ¿Dónde estás? Me pasa las coordenadas Y eres la otra punta Boludo Para Marcos Para para Gracias Luisito Por esas diez Ya son sesenta Gracias brother Es que ahorita No tengo descargado en Minecraft Pero ya chivo Ver que haces tu casa en Minecraft Dale loco Pero Cuando quieras Ya chido Ya chido Perdón Cuando quieras Pasá a usuario de Minecraft Y te agrego Al real de seguidores Dale Así que Vos sabés Avisá Eh Que estás mirando vos Eh Que estás mirando vos Y te ha matado Tranquilo Tranquilo Tranquilos Eh A ver Bueno Pará que te decía Yo estaba en directo Dice Me perdí bro Me vienes a buscar Le digo dale ¿Dónde estás? Me pasa coordenada En la otra punta Donde estaba yo Ok Le digo Te voy a buscar Cuando estaba A diez bloques de distancia Se desconecta Y le digo Loco Me lo hiciste Y perdí Como decirte Media hora de stream Yendo a buscarlo No es que Iba a salir para escribirte Le digo No loco Nos vemos Chau Te vas Bla 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 Pumba Nos vemos Ok Me puso suerte Con tus directos Y no volvió nunca más Me lo quedo de todos lados Gracias Luisito Por esa cincuenta Mirá que el Jonah Ni empezó a preocuparse Yo me quiero Quedar con su casa Está re buena No, no Respeten Por más que el tipo Por más que el tipo Sea lo que sea Y no juegue más O lo que sea Respeten lo que construyó Si algún día vuelve Lo esperan sus cositas ¿Qué pasa Jonah? Mi casa es su casa Adelante Ahora le Nada más que va a tener Una pequeña mejora Así que va a subir El costo Epa ¿Cómo que va a subir El costo? ¿Qué es eso? A ver Quiero ir a ver Lo que está haciendo ¿Puedo? Pues Ahorita no he hecho nada Ah, ok Nomás estoy quitando el bambú Ok Yo no termino más Con esto Pero va quedando piola Dice que era Andelvisito Bueno, gracias Luisito Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Está re pesado Ya, cállate Cabrón No te doy nomás A ver Acá ¿Qué hacemos? Dale Construí Está muy lagueado No manches Cabrón Luis No mames Media hora En contra de tu amigo Claro Escuchame Luis Es troleada Y le digo Che, me troleaste No, no Es que iba a salir Para escribirte Dale Estábamos hablando Por el stream También Luisito Gracias por esas Diez Brother Ya son sesenta Gracias Loco Muchísimas gracias 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 Brothercito Gracias 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 Era troleada El Marco Está de acuerdo Que pensó trolearme Y encima En directo Lo peor que te pueden hacer Es como venir a tu casa Y tirarle onda a tu mujer No Acá no Jonah te lo regalo Me voy a matar Me regaló el tridente Zarpado Ahora puedes hacer eso Que está lloviendo Nada Se lo voy a devolver Porque yo así me mato ¿En serio? Yo así me mato Me estrello Y me mato Yo ahí Que no Media hora Contra tu amigo Se desconecta Pero Luis ¿Era troll? Era troll Luisito Era troll O sea No Una vez me lo sé Dos veces No brother Chau Nos vemos Me voy Los pibes ¿Nos vimos? ¿A dónde te vas? ¿No te vayas? Papu Por favor Se desconectó Encima así nomás Nos vimos Pa Cortó todo Dale loco Qué What a fail Terrible el Marcos Se enojó No sé qué le pasó Wey Nos vemos después Marquitos Luisito Gracias por esas 10 Ya me confundo Creo que son 70 Hasta ahora Gracias Luis 70 70 ¿No? Yo no Creo que van 60 60 Vos contando estrellas Sos muy bueno Gracias Luis Dice Pero tan lejos estaba tu amigo Y mirá Luis Te digo Ponele que yo estaba en 120 Menos 300 Y el chabón estaba en Menos 2000 y pico 3000 y pico En una cosa así En la otra punta Literal En la otra punta En el otro extremo Del real El plan era Dejarme Dejarme Tonto a mí Si Luqui Si Habrá estado Con sus amigos Habrá hecho Mirá Mirá como lo troleo A este En el stream Mirá 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 Chau Nos vemos Loco Yo No me como Ni la punta Sépanlo El que quiera trolearme Va a tener que cabalgar Bastante Es más El que trolea Jode Acá en el stream En vivo Chau Se va Sea quien sea Menos Shona Arre Arre Se ganó un lugar En nuestro corazón Ya con todo lo que donaste Mínimo 20 A ver 50 años asegurados Haciendo lo que quiera Arre Quemando la casa de Luis No dale Boludo No se hace así tampoco El Luis Boludo Qué lástima El Luis tuvo problemas Con el auto Shona ¿Sabías? Sí, sí, sí Estaba escuchando Bueno Estaba viendo los mensajes Sí, boludo Qué bajón Luisito Gracias Con estas son 90 Y el que está a tu lado Es tu hermano Con estas son 90 Dice Luisito Mira, contamos mal Con el Shona No Ya sé, Luqui Estoy contestando de a poco Tenés paciencia, hijo No El que está al lado Es mi hijo El que está al lado Es mi hijo Luis Se llama Lucas Y acá estamos jugando ¿Quién está? Acá estamos jugando Con el Shona Y con el Elmer El Fran se fue Y el Marcos Se fue Boom El Elmer Se ha quedado congelado Acá What? ¿Qué pasa Elmer? Ahí va Mirá Elmer Mirá que swing Una semana sin ver el Nub ¿Eh? Una semana sin ver el Nub ¿Por qué? Por el Maneo ¿Por qué no te escuches, Jonah? Porque grita Lukey al lado mío Por el copy No, 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 si la hice yo la música, dale La estoy haciendo yo beatbox No puede ser Ya veremos Gracias por esa 100 Luis, sí, órale Que es mi hijo, y acá estoy Con un compadre tuyo, eh El Jonathan Benancio, este chabón Es un hermano también para mí Este es un hermano, no es un amigo Algún día voy a ir a México y vamos a comer carne asada Juntos Pará, tenemos A ver, nos donó 100 Entonces tenemos que poner su nombre En el real Che, que olor a humo, loco Luisito, donaste la 100, que es uno de los desafíos Estrella del stream Tengo que poner tu nombre para siempre Ahí en la galería de De salvadores Tengo que hacer un monumento Para vos tengo que hacer un monumento especial Yo nada, eh Pero voy a hacer acá en la iglesia Pero por eso no hice nada Uy, las enredaderas WTF Tengo que llegar arriba Dale, subí, güey Órale, es tu hijo Así que es mi hijo Gracias por eso, 100, eh Qué grande Cambié el desafío de picar Ese lo saqué Por un tiempito nomás Y ya me... Che, ¿quieren jugar en el de seguidores? ¿O qué? ¿O no? Pero quiero pasar aquí un rato Y me falta el de Frank también Lo estoy haciendo Ok ¿Vas a ir al de Frank, Jonah? Eh, le quito el bambú Y me paso el de Frank un rato Dale Y yo también me voy al de Frank, entonces Por ahí si hay alguien más Lo invitamos En serio Órale, gracias Gracias, gracias, gracias Para vos, brother Eh, a ver Vamos a ponerle Esto lleva Bueno, ya está, hijo Dale, porfa Un ratito de paz Vamos a darle Acá tenemos esto Luisito, gracias por esas 10 Ya son 110, hermano Gracias, brother Acá viene lo que estuvimos haciendo Últimamente Muchísimas gracias, Luis, eh En serio, brother Si tenés ganas Dejate un follow Y... Y pasa tu usuario de Minecraft Así te agrego para jugar En el de seguidores, brother Porque este está lleno Bueno Nada más para que sepas Voy a planar la montaña esta ¿En serio? Sí Teléfono Eh, llamada Ahora vengo Dale Tealo, brother Gracias, Luis Acá estamos, brother Mirá Acá está el tuyo Acá está el de Yacyl Que el otro día se despachó Con unas 245 Y acá lo que tengo que hacer Es aclimatarlo Porque este lugar Es como que le falta Un poco de onda ¿Sabés? Esto va a ser un lugar especial Como un lugar de monumento Un lugar de oración En donde agradecerle A cada uno Y por supuesto Cada uno lleva Un fragmento de estos Un fragmento de... Ay, Lukey, ¿cómo era? Inframundita Dice acá Pero sí, es netherite Ay, no tengo más Tengo que ir a buscar Para hacer... Voy a hacer el de Chester Claro que sí ¿Qué pasó, hijo? Dale Eh, volvemos Tuve que sacar algo Porque alguien mandó Un mensaje al Discord Y me estaba Inhibiendo el software De transmisión Ok, seguimos Voy a hacer el de Chester También que donó Esa vez Le debo uno Al Jairo Que donó Le debo uno Al Fran Que es donador Y al Yona Le voy a hacer algo especial Al Yona Le voy a hacer Un espacio especial Lo que ha donado El Yona No tiene nombre No tiene... No hay forma de medirlo Hay que hacer... Después te voy a hacer uno Para los que siempre están Por ejemplo A Dani Hay que hacerle uno también Sí o sí El Dani es... El Dani es el Dani Nada más Con eso ya me entienden El Dani es el Dani Brother Muchísimas gracias Por esa 110 Luisito No me voy a cansar De agradecerte Brother ¿Dónde están las esferas Estas de arcilla? Bola de arcilla Esto es nieve Esta es arcilla Vamos a poner acá Arcilla Nieve Ok Vamos a hacerle ese cartel especial A Luis A Luis San Dani ¿Eres Dani? Mi pregunta Yo sé Porque la hice Elmer Vos reíte Yo sé Porque la hice Elmer Yo no estoy loco No estoy loco Aunque parezca que sí Che ¿Por qué? Pero Ahí Después tengo que hacer uno Para... Vale Tengo que ir a buscar Netherite Me encantó eso Yo sé por qué lo dije Elmer ¿Eh? Y vos lo sabés En el fondo de tu corazón Lo sabés ¿Qué? ¿Qué? No way No way Este fue Marcos Este fue Marcos Para mí Para mí No lo voy a tocar Esto Les tengo que preguntar Vos lo sabés Elmer Yo no estoy loco Brother Yo no estoy loco Zarpado Este regalo ¿Eh? Dale Cacerita Elmer Mirá Esto me lo regaló Marcos Para mí Estoy casi convencido Ese fue Marcos Y ahora le voy a mandar Un mensaje Es más Le voy a mandar Ahora el mensaje En vivo Bueno ¿Qué onda? Vamos al de seguidores Un rato Jairo no está Se lo extraña Al de seguidores Voy a terminar Mi casa flotante Ahí Y el Luis Que se despachó Con esa 110 Loco Gracias también ¿Eh? Gracias Gracias Elmer Por estar ahí Loco A lo de tu cumple Luki Falta poco Para el cumple Luki Mirá que facha Que tiene el Marquitos ¿Eh? ¿Quieren jugar En los seguidores? ¿Eh? ¿Cuándo así se puede saber? Ahora En el de seguidores ¡Ah! El cumple de Luki 16 de enero ¿Qué pasa Marquitos? Este fuiste vos ¿No? Estoy seguro que fuiste vos Y si fuiste vos Loco Muchísimas gracias No tenías por qué ¿Eh? Pero bueno Creo que fuiste vos Así que Quería agradecerte A no ser que haya sido Fran A no ser que haya sido Elmer No lo sé Pero no sé por qué Algo me dice En el fondo de mi corazón Que fue el Marcos Lo sabía Pequeño Loco Es impresionante Gracias Loco Y me viene al pelo Estoy gastando Muchísimos diamantes En las herramientas Los picos Las palas Las hachas Te lo agradezco muchísimo Marcos Quiero que lo sepas Brother Un abrazo grande Lástima que te fuiste Boludo ¿Qué pasó? Yo voy donde tú vayas Dale Elmer Vamos para allá Así Quiero terminar Mi casita flotante Y después no sé No, no Ahí me confirmó Marquito Yo sabía que fue él ¿Tengo reparación A todo esto? Yo tenía uno de reparación ¿Dónde quedó? Ah Quedó abajo Me salí porque Mi viejo pone música Con copyright Cuando viene Y apagué todo Me voy a hacer Un beacon de diamante Uff Tu instinto paternal Te dijo que era Marcos Sí señor Daniel Pineda Gracias por ese like Brother Buenas tardes Danielito Espero que estés muy bien Eh ¿Para qué me voy a hacer Un pico? ¿What? Ah, no tengo palos Con razón Bumba Sí, no sé Mi instinto Amigable Me lo dijo El Marcos es así Un pico de Diamante Necesito Otra pala Y hacha Ya tengo Dale Está bugueado Eso del inventario Daniel Pineda Gracias por ese like Sobrador Eh Vamos de seguidores Entonces ¿O qué? El toque dijo Yo voy donde tú vayas Eso vale ahora también Mirá quién vino El Agus ¿Qué haces Agus Brodercito? ¿Cómo estás hermano? Llegó la mafia de Guernica Guarda que esto Mirá No quiero decir No quiero decir nada Pero A ver Marcos es un crack Sí que sí Marcos es un crackazo Guarda con el Agus Le sacan las plumas A un avestruz Al trote Esto Ahí en Guernica Olvidate Olvidate Estos sí que son cracks Y el otro crack Es Johnny El Johnny No me acuerdo Me congeló el agua El cabrón Me está congelando el agua El cabrón A propósito ¿Eh? ¿Qué haces Agus? Lo que le estaba contando Agus A mi hijo El Jonathan del Valle A Johnny Le dicen crack también Porque cuando se sienta En la silla Se hacen crack Igual ese chiste Se lo dije en vivo Y en directo a él No creo que se enoje Sí, estaba acá la espada El Danny se ríe ¿Todo bien Agus? Se lo dije Se lo dije un día En el depósito Y se cagaba la risa Pero bueno Vos sabés Agus Que el Johnny Es A ver Es lo más picante Que ha existido En zona sur Me parece El chabón No tiene ningún inconveniente ¿Eh? El chabón Si puede vender a la madre La vende Che, ¿cuánto me da Por mi vieja? 50 lucas Vendía Ni le pregunta a Jorjito Nada Ya está Sale Nos vemos Tengo una parrilla Bueno, te la cambio Por mi viejo Vamos Sale Trueque Y después agarra La parrilla Esa que la cambió Por el padre La vende En 100.000 dólares Y con los 100.000 dólares Compra 7 autos usados Los vende En un millón de dólares Cada uno Y vos decís ¿Cómo hizo? Y lo hizo El Johnny Es así Compra una silla En 20 pesos En el trueque Y la vende En 100 lucas No me preguntes ¿Cómo? Y pasó, ¿eh? No estoy exagerando Pasa Como la bicicleta Esa con tres ruedas Que compró Y es impresionante Para hacerle un monumento A ese muchacho Es así Es así Compró la bicicleta De tres ruedas Y se apareció el otro día Con una coupé Chevy WTF Y la cambié Dice Pero si la cambié Mano a mano Me la cambiaron, ¿eh? Es así, boludo Es así El Johnny es así ¿Qué haces Luisito? Justo estábamos hablando de vos Con el Shona ¿Cómo estás Luisito, querido? Se te extraña acá Pasó Marquitos recién Y justo decíamos Che, y Luis Falta, no El Shona dijo Falta Luis acá No iré a hacer unas cosas Más tarde Vuelvo si estás en el stream Dale Gracias Luisito Por ese like Dani Dale, loco Gracias por pasar, Dani Te mando un abrazo grande Un saludo especial De todo corazón Con muchísimo afecto, brother No sé si No sé si después Pero a la noche seguro Sí, bueno Seguro A la noche Vamos a estar jugando Warzone Con Matías Si querés pasar A divertirte un ratito De cómo manqueo Bienvenido sea Dale Ok, como que esta parte Ya va ¿Estaban hablando bien? Sí Por supuesto Brother Por supuesto Si es de vos Hablamos bien A ver cómo va quedando Lo quiero mirar desde enfrente A ver A ver, a ver, a ver Por acá Y me voy a los seguidores Un rato Vende a la madre Por cien lucas Sí que sí Y después le dice Le dice uno Que la quiere comprar Y le dice Yo tengo una Y se lo cambia Re loco No, no, no A ver si estaba acá Luki Estoy seguro Que tenía uno Yo tenía uno De reparación ¿Dónde quedó? Güey Me lo afanaron Lo pesqué acá, eh Lo pesqué acá Pero por favor A ver Ya me estoy poniendo nervioso Y este no era A ver si quedó en el cofre De las cosas valiosas Lo pesqué Y lo pesqué en vivo Que no sé quién estaba Que le dije Alguien me criticó Y después de la crítica Pesqué el libro de reparación No sé quién era No, no era Dani Hoy cumple mi hijita Vamos Feliz cumple para Karim Feliz cumple ahí Luisito ¿Cuántos cumple Luis? ¿Nueve? ¿Eran? Luki dice que cumple ocho Mi aldeano vende reparación Espero que no sea Mi reparación Güey Porque a ver Yo lo tenía Y ahora mismo Lo voy a buscar Mirá que rápido Que se subió ahora por ahí Un lujo Mandamos un feliz cumpleaños Ahí, loco Que lo pasen hermoso Luis Que lo pasen hermoso Brother Con el Benja Con Luciana A ver Si están arriba Siete cumple Sí No pasa nada Luisito Vos tranqui No pasa nada No pasa nada Entonces es la hermana menor De eso Sí Uy, este libro Dedicado al Dani ¿Eh? No, todos No, todos Che, ¿qué pasa con el Jairo? A ver, Jairo me había pedido que haga algo y no lo hice Me pidió que resetee el Rial No lo voy a poder hacer, Jairo, me olvidé Pero El libro que no está acá El libro de reparación Me lo afanaron Me lo afanaron Estaba abajo Estoy seguro que estaba abajo En la iglesia o en el cofre de la iglesia No, pero me lo afanaron Yo lo tenía, ¿eh? No lo soñé Correte, gato What up? Correte, papu Sí, me lo robaron, boludo Me lo afanaron Y mañana cumple Benja, boludo A full Una atrás del otro Eso no me acordaba, Luis Mañana cumple el Benja A diez Dos capricornianos tenés ahí adentro Con razón, Luisito Dos de capricornio, papu No quedó nadie acá, ¿no? No Vamos al de seguidores Un rato Eficiencia y durabilidad Arriba al poder uno Me afanaron Me afanaron en el de reparación, ¿eh? Lealtad Disparo Eficiencia y durabilidad Creo que durabilidad no tengo Durabilidad debe ser irrompible Afilado Afilado Lealtad Paso al lado Caída Suerte Protección Penetrante Caída Pluma Empalar Derribar Maldiciendo Los altrópodos Lealtad Poder Corriente Velocidad Velocidad De almas Y acá Espina Suerte Marina Lealtad Carga Rápida Por real Atracción Afilado No Sí Una puntería Bárbara Por eso te digo Acá Bueno, acá son dos de Capricornio Sentados El que te habla Y el que tengo al lado Agarrate, loco Bueno, le voy a dar esto a Yona Y me voy al de seguidores Media hora Uy, me pincho todo Me voy al de seguidores Media horita Y me voy a ir a hacer unas pisitas A la parrilla Bueno, Luqui ¿Qué es lo que va a aplanar Yona? Yo no me creo que va a aplanar todo esto Esperame ahí tantito Dale Sí, está rebudeado Te espero Elmer Me voy a ir un ratito Me voy a ir media hora Al de seguidores Yona Te traje Libros Lo que sí No tengo Reparación Me lo robaron Y me lo robaron, ¿eh? No hay otra No es que No, me lo robaron Yo lo tenía Estaba guay abajo En esos cofres O en los de dentro De la cabaña Alguien entró Y me lo afanó Maldición Se va quedando lindo, ¿eh? Se ve lindo de acá Bajamos más rápido, sí Me afanaron el libro de reparación, güey Mirá qué lindo que se ve Prolijito Me gusta ¿Por? ¿Vos decís, Luqui? Me encanta como va quedando Tal vez a la noche Venga a ver eso Maldición 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? Me está acompañando. No sé quién más está. Solo chau. Ok, no pasa nada. Vamos a hacer así. Qué poco que dura la madera de abedul. Por favor, vuela. Voy a trabajar en mi casita. 4, 5, 6... 4, 5, 6... Volvió Luis. Gracias por esa 110, brother. Te pasaste, ¿eh? Te pasaste. Me pasé de realm ahora. Me fui al realm de seguidores, ¿sabes? Voy a necesitar carbón. Voy a necesitar carbón. A ver... A ver... Gracias, Elmer. Gracias, brother. Joder. Gracias. Mucha arena, creo. Mucha arena me consigo. Y cristales. Bien. Muchas gracias. Ahí vino Elmer. Hacen más vidrios. Te dejé un poco de arena para tu casa. Gracias. Seguimos con la construcción de la casa. Está llevando mucho tiempo, ¿eh? ¿Tenés hambre, Lukey? Yo también. ¿Te gusta lo que dice? Sí, bro. Está muy bien. Tenemos un montón de bambú. Y tu casa está chida. ¡Qué grande, Elmer! Sí, el chav está linda. Se hizo una casita muy linda. Pensado todo hacia abajo. Una casa subterránea, digámoslo de esa manera. Mira, acá ya tenemos nuestros vidrios, ¿eh? Ok. Vamos a hacer la puerta. Casita flotante. Miren el cofre de la granja de madera. Vamos a verlo, a ver el cofre de la granja de madera que hizo el chav. Épico, brother. Le ponemos la madera de madera de abedul. Necesito mucha madera de abedul. Claro que sí, ¿por qué no? Pobre llama. Uy, este trader es terrible el trader. Mirá, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Volvió Jairo. ¿Y por qué no estás jugando con nosotros, Jairo? ¿Qué pasa, brother? Mycrano Gaming. Hola, vengo de La Roja. Que venía de tutoriales como instalar Minecraft Bedrock. Quería saber si hay otros métodos. Yo juego en Minecraft Java. Y ahora quisiera probar Bedrock, que es mi PC. La versión que quiero es 1.17. Mirá, brother. Si me dejas un like, bienvenido sea. Ah, re manguero. En mi caso lo compré, brother. Porque necesito jugarlo legal para utilizar los reams, poder invitar gente. Así que lo pagué. En mi caso lo pagué. Fijate con el T-Launcher. Que es una manera de jugarlo gratis. Pero, por ejemplo, querés jugar conmigo, no vas a poder. No porque quieras jugar conmigo, porque soy yo. Yo que vos lo compro. O por ahí comprar el de teléfono. Mi consejo es comprarlo. No está caro. Y Minecraft es un juego que te va a entretener toda la vida. Sí, es mejor comprar el Minecraft Store. Porque el Minecraft Store no está en Payson. Ahora, si no hay a Play Store, te va a marcar 7 dólares por el Minecraft. Tal cual, como dijo el Lukey. Pero bueno, acá dice Minecraft Store. Ok, ya suponía eso. Debe decir que si lo tenías comprado así, yo lo tengo comprado, brother. Lo tengo comprado, pero porque me conviene tenerlo comprado, brothercito. Es mucho mejor. Olvídate, loco. Es un consejo que te doy. Y te agradecería si me dejas un like que ayuda a una banda y un follow, ni te cuento. Te hago un monumento, hermano. Bueno, igual gracias. Buscaré más stream para ver si me pueden ayudar. Dale, brother. Un saludo. Jairo. Yo te di mi like hace rato. Sí, lo sé, Jairo. No digo. El Minecraft no se dejó un like. Que grande. Gracias, brother. Perdón que no te pude ayudar, pero bueno. Bueno, como te digo, yo lo tengo comprado, brothercito. Ya creció la madera de Abedul. Voy a talar. Yupi. Gracias por ese likeazo, MyCrono. Te agradezco. MyCrono. MyCrono Gaming. No manches. Poder subir, qué mal. Jairo. Sale como 9.90 dólares. Sea como 1.000 pesos si no me equivoco. Sigo un poquito más por ahí, Jairo. Con el impuesto de Albertito y todo eso. El móvil está, como dice Luqui, 7.49. ¿Y el otro compa? Bien, por la granja de Mobs, bro. Lo que sí, alejala de nuestras casitas. Así, si queremos expandir territorio, podemos hacerlo. ¿Y el otro compa? No sé. Bien, sigamos sacando cuentas. Yo cuando pase por acá, paso por acá. Ah, re que decía siempre lo mismo. No. Dos puertas más. Seis puertas más necesito. Cuatro y no queda otra. Ahí tengo la seis. Dos, cuatro, seis. Esto puede estar abierto y esto también, pero esto no. Pongo dos acá. Acá y acá. Sui, papu. Hacen algo, bro. Yo voy a volver más tarde. Pero jugaré Warzone. Mañana nos vemos acá. Minecraft lo vale. Claro que sí, Elmer. Che, ¿estás jugando, Elmer? ¿O te fuiste, brother? Me figura que estás. ¿Qué? 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 Qué grande el Chab. Un amigazo tenemos, eh. No sé si no hacerle borde completo a esto. Sí, estoy jugando. Bien. Quería saberlo nada más. Al Jairo no sé si me contestó. Porque si estabas jugando, si no estabas jugando. Estás ocupado, Jairo, ¿no? El Jairo creo que está ocupado. Sí, el Jairo está ocupado y no puede jugar. ¡Qué pena, Jairo! Estoy mojado. ¿Por qué? Ahí está el Chab, me agregó como amigo. Ya somos amiguitos. Todo bien, brother. Voy a hacer una salida acá. Puede ser. Pero con madera de esta. Voy a tener una salida para navegar y para pescar. Voy a tener mi propio muelle acá, eh. Eso me gusta. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá son. Dos, tres, cuatro. Es que tengo una pileta y me caí por error. Jugarás Minecraft mañana, mañana, lunes, día de Minecraft. Hoy tendría que haber jugado otra cosa, pero bueno. Tenía ganas, porque cuando hay Minecraft vienen todos y charlamos y jugamos juntos. Tenía ganas de jugar Warzone porque tengo que levelear las armas, pero... Dije, mejor ver a los chicos. Por lo menos estamos juntos. Pasamos un buen rato juntos. Nosotros. Eso está chido, güey. Vamos a hacer así. Y así. ¿Por qué? Porque voy a hacer Con esto Acá Sí, y acá Ahora sí Parecía el Terminator Cuando levanta el pulgar salvando el celular No manches Me lo reimaginé Ahí cuando derriten al T1000 Yo no lo hubiera derretido al Arnon Me lo quedaba como amigo, brother Qué lástima O no, Lucky Pobre Arnold Lo hicieron papilla Qué buena peli esa, Jairo Épica Ay, me quedé corto Faltó ¿Por qué no tengo mesa de crafteo acá en mi casa? Me lo reimaginé Se me vino a la mente esa escena épica Que ya me la voy a llevar para adentro, loco No sé qué pasa con tantos mensajes Me parece que es por tu cumple, Lucky ¿Vos decís? Sí Me olvidaron de dónde iba a ser el portal Me muestra Sí, por supuesto Ya te lo reitero Ahí vamos por ahí Me voy a ir a hacer Tengo un hambre ¿Qué hora es? 21 a 30 Me voy, chicos Me voy a hacer pizza a la parrilla ¿Qué te parece, Jairo? Si te invito, venís Si necesitas hierro Hay en mi cofre de mi base ¡Dale, Franco! Muchísimas gracias, Franquito querido Ha sido un gusto, ¿eh? Nos vemos mañana por acá, brother Dale Nos vemos mañana por acá Ahí viene Elmer Elmer, 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 Elmer Elmer Acá, mira, Jairo Vamos por acá ¿Pero what? Vamos a hacerlo acá, Jairo ¿Tenés para anotar o algo? ¿Tenés algo? Ah, Luqui decía lo de coso 2000 ahí Menos 3.175 2.023 Bueno, dale Tomate un avión o algo Y venite a comer Que te invito María Esther Gracias por ese like Creo que no había dado gracias Y el mancrano también Gracias Yo también las hice Y me quedaron deliciosas Me alegro Después subo fotos al grupo De cómo quedaron las pizzas Acá, Jairo Menos 3.175 2.023 Menos 3 1.175 2.023 Ya le saqué captura Crack ¿Cómo va quedando Mi casita flotante? Creo que va quedando bien Gracias, Luqui Gracias, Luqui 1.2.3.4 ¿Te acordás? Épico 1.2.3.4 Bueno, me parece que este chico es buena gente El franco Me parece que es buena gente Me voy a poner a conseguir materiales Tanto en el cartel Como en el de seguidores Sí Hay que hacerlo eso De golpe decís Che, no me queda más hierro Che, no me quedan más diamantes Igual el Marcos Se pasó, eh Se pasó el Marcos 1.2.3.4 1.2.3.4 1.2 1.2.3.4 Me encanta hacer casitas en Minecraft Me imagino que me las estoy haciendo en la vida real Y que voy a vivir acá Franco, a mí me cuesta escribir porque juego en celular No pasa nada, loco Por eso me quedo tieso cuando escribo Lo sé, lo sé Pero bueno, la compu es mucho más fácil, Franco La compu es mucho más fácil Así que no pasa nada 3.4.5.6.7 Ah, está bien Porque 7 y 2 es 9 Está bien 1.2.3.5.6.7 Voy a tener que hacer uso de tu granja, Franco Ya se están yendo los troncos de abedul Como el agua Ahora necesito losas De esto Jairo, yo quería un Shulker Box para acomodar las cosas ¿Y qué pasó? Si vos tenías Shulker Box ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Por qué no me marca la mesa de crafteo esto ahora? ¿Por qué no me lo marca? Ah, porque no estoy en la mesa de crafteo Yo quería un Shulker Box Yo también quiero Shulker Box Jairo, yo uso tablet para escuchar Para ver su juego Y lo escucho y comento Otro crack, eh Que le pone toda la onda Me conviene hacer Creo que me conviene hacer las losas De esto Esto ¿Cuántas puedo hacer? 60 Y algunas tablas Tengo 59 Vamos con el techo De lo que es la habitación No tenía Si íbamos a ir todos a por la dragona Ah, claro Pero bueno Antes lo pidieron En el río del cártel 1, 2, 3, 4 Y yo lo que pedí Es esperarte a vos, brother Para que vayamos todos juntos A por el dragón Cuando es par No se puede No me vibe de eso Techo del pasillo Hice todo par Soy un nabo Por favor Soy un nabo, eh Franco ¿Y tú sabes donde hay Una aldea Para hacer una granja De hierro infinito? Eh, sí El Jairo se conoce todo El Jairo que está escribiendo Ahí en el chat Franco Es el administrador Del Realme este Él se conoce El Realme como La palma de su mano Mañana ojalá que esté Así Entre todos Y el Tokio también El Tokio se conoce Absolutamente todo El Tokio está En todo Le pedís madera Te trae Le pedís llamantes Te trae Le pedís que te construya Un castillo medieval Te lo hace en 15 minutos Es un crack Ahí está, brother Esto va a tener techo abierto Y acá van vidrios Que me faltan un montón de vidrios Mañana Podremos ir a por La Dragona Sí En este Realme En el de seguidores Yo creo que sí Si estamos todos Sí, brother Tenemos que estar todos Brothercito Qué mal Jaja Si quieres Te llevo un aldeano Por el Nether No te imaginas Ahí está Franco con él Es el con el que Tenés que hablar Pero A ver Si se necesita A ver Mañana vamos a estar En la segunda hora Del directo Jugando acá Se puede pedir eso Che, loco Me ayudan a buscar Aldeanos Para hacer una granja Y vamos todos juntos A hacerlo No crecieron los árboles Así que Sabelo, Franco No crecieron Los árboles Este se quedó Retrabado ¿Viste? Encima escupe Mirá los tradeos O sea Un afano Bueno Me voy a ir Viejo Me voy a ir a comer Voy A cocinar Y a comer Tengo hambre Un abrazo Grande Y gracias Por Acompañarme A mi Se me murieron Tres veces Por eso Lo voy a pasar Por el Nether Por mi puente Ahora si Chicos Me voy Quiero agradecerlo A los que se quedaron Hasta el final Y a los que Piden una mano Consiguiendo maderita Como Marco Como Elmer Como Fran Así que Gracias Por ayudar Ahí En el Otorreal Y en este ¿No Jairo? Como a que hora Vas a ser directo Si todo va bien 12 y media Por ahí 12 y media De noche Y mañana Minecraft Jairo Espero que estés Con nosotros Brother Espero que estés Con nosotros Quiero agradecer A Luis Por esas 110 Estrellas Gracias Brother Muchísimas gracias Hermano Y agradecerle a Jonah También han sido 7 meses Como colaborador Del Nube Gracias Brother Vale Jairo Querido Por ahí Si me tarda un poquito Y no estás Sabré entenderlo Chao Elmer Gracias Chao Jairo Querido Un abrazo grande Buena vida Y buena vibra Como digo siempre Para ustedes En su vida Cuídense mucho Disfruten la noche Nos vemos loco